Escóndete, por amor, escóndete. ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Felicidades, mi amor! Veo que te llevas muy bien con tu compañerita. Majo, amor, ¿qué haces aquí? No tenía una reunión hasta tarde. Esta es mi casa. Y sí, tenía una reunión, mi amor. Pero la cancelé para celebrar. E invité a todos nuestros amigos. ¿M Majo, podemos hablar? ¡Claro! Con mucho gusto podemos hablar. Porque necesito que me expliques cómo mi novio de cinco años arruinó nuestra relación y la botó a la basura por cambiarme por esto. ¿Qué te pasa? ¿Vas a permitir que me hable así? Puedo hacer muchas cosas... Tranquila, Lu. Es mejor que nos retiremos. Sí, por favor, retírense. Gracias por acompañarnos. Majo, mira, debes de entender que si las cosas pasaron así fue porque tú permitiste que pasaran. ¿Yo? Sí. No llegabas a la casa a la hora que decías. A veces ni te arreglaban bien. ¿Qué? Principalmente te la pasabas mucho tiempo en tu trabajo. ¿Y yo qué? Así es. Si descuidas a tu hombre que esperas, llega otra más rápida y lo cazas. Ay, cállense los dos. Estoy cansada, Verde. Así que les voy a pedir que se retiren, por favor. ¿Qué? Te recuerdo que esta también es mi casa. Pues yo te recuerdo a ti que no pusiste ni un solo centavo para construirla. Todo lo pagué yo. Así que largo de una vez si no quieren que lo saque por mi propia fuerza. A ver, atrévete. Mira, yo puedo hacer muchas cosas, pero prefiero no ensuciarme las manos tocándote a ti. Así que largo. Tranquila. ¡Largo! ¡Largo! Bueno, mejor sí. ¡Oye! ¿Se te olvidaron los bocaditos que te hice con tanto amor? ¿Qué te pasa, igualada? ¡Largo de mi casa ahora mismo! ¡Fuera! 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 Bueno, tengo que salir de dudas. Ya, ya es tiempo. Esto no me puede estar pasando a mí. Dayana, ¿qué haces aquí? Pues vine a visitarte. ¿Qué? ¿Esa es una prueba de embarazo? Este, no me digas que... ¡Ay, no! ¿Y él lo sabe? Recién me hice la prueba y... No, no se lo he dicho, pero creo que tengo que reconciliarme con él. ¿Pero crees que sea buena idea decirlo después de todo lo que te hizo? Yo sé que no, pero mi hijo tiene que crecer como una figura paterna. Ay, amiga, pero me tienes a mí. Yo te apoyo. Muchísimas gracias por tu apoyo, pero ahora yo quisiera meditar un poco las cosas. Entiendo. Pues sabrás qué hacer. Gracias, amiga, por estar aquí. Significa muchísimo para mí. Para eso estamos las amigas. Nos vemos, ¿sí? Cuídate mucho. Sí, ahora me tengo que cuidar por mi bebé. Chao, amiga. Miras, con cuidado. Ya ves, tu tía te quiere. Te quiere mucho. Vamos. Horacio, ¿volviste? Majo, sí, volví, pero por mis cosas. ¿O sea que te vas a ir con ella? Mira, es lo mejor. Al igual ya entendí que tú no quieres nada conmigo. No, mira, yo te puedo explicar. Todo fue por la ira de enterarme que estabas engañándome. Y cuando uno se encuentra en esa situación, dice cualquier cosa por el enojo. Una pregunta. ¿Y eso qué es? ¿Una prueba de embarazo? Sí, pero es de Dayana. Estuvo aquí hace un momento. Está bien, voy a entrar. Tengo apuros, ¿sí? ¿Qué le puedo decir? Bueno. Ahora sí, debo irme. Sí. No. Pero, Majo, ¿qué estás haciendo? Horacio, es la última oportunidad que tienes para pedirme perdón. Mira, me humillaste delante de todos mis amigos. Pues no, no voy a volver contigo. Creo que me hizo bien estar con Pamela. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Eres un inconsciente, un insensible y un narcisista. Ya, ¿terminaste? Sí. Vete. Vete. No sé qué hacer. Aquí tengo mucha información. Mi bebé. Tengo que tomar una decisión lo antes posible. ¡Sorpresa! Dayana, ¿qué es esto? Majo. Solo queríamos decirte que para eso estamos nosotras. Para apóyate en todo lo que necesites. ¿Qué es esto? No sé qué hacer con el bebé, chicas. Lo que pasa es que Horacio no se va a hacer responsable de él. Porque está viviendo con su amante. Ay, amiga, tú sabes que nosotras te queremos muchísimo y siempre te vamos a apoyar. Sí, tomes la decisión que tomes. La verdad, yo sí quiero tener a mi bebé, pero no quiero que se cree sin un padre. Aquí estamos nosotras para apoyarte. Mira, ese bebé va a tener muchísimas días que lo mimen y lo consientan todo lo que... ¿En serio? Sí. La quiero mucho. Nosotras también. Pero bueno, vamos a comenzar con los juegos. ¡Ay! Majo, ¿ya le dijiste eso a Horacio? No. Pero me vio con la prueba de embarazo en la mano y creyó que era tuyo. ¿En serio te creyó? Quiero creer que sí. Nunca se lo voy a decir. Pero, ¿pero por qué? Fácil. No quiero que mi hijo crezca con el desprecio de su padre. Ay, Majo. Tranquila. Yo sé que puedes sin él. Gracias, Daya. Venga. Voy al baño. Ok, amiga. Espera. Me olvidé algo, ¿sí? Espérame. Está bien. Majo. ¿Qué quieres? ¿No tienes que ir con Pamela? Mira, no. Ella me engañó con otro hombre y, pues, la verdad, me echó de la casa. Pero quiero que sepas que yo no he dejado de pensar en ti. Claro, se nota. Pues bien merecido lo tienes. Tú a mí me hiciste muchísimo daño. Mejor me voy. No quiero que te ilusiones. Majo, espera. Una pregunta. Ese bebé es mío. ¿Este bebé? Gracias a Dios, no es tuyo. Regreso. No sabes, cosas de él le embarazo. No, aunque está en el medio barrio. No, mira. ¿Y qué es el niño? Mi chamba. En los momentos de mayor fragilidad, el apoyo incondicional es un refugio seguro que nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Gracias. Gracias. Gracias.